dio lugar a la prisión preventiva del imputado Jorge Eduardo Escobar Escobar solicitando que se conceda dicho recurso y se le den los autos a la justicia de corta relaciones de Concepción para que la misma, conociendo el recurso interpuesto, revoque la resolución de su señoría y decrete la cautelar de prisión preventiva en contra del imputado ya individualizado ya que a juicio del Ministerio Público se dan en la especie todos los requisitos materiales de las letras A y B así como la necesidad de cautela de la letra C del artículo 140 del Código Procesal Penal por los argumentos de hecho y de derecho que pasó a exponer el Ministerio Público ha referido la concurrencia de las letras A del artículo 140 del Código Procesal Penal y estos son los antecedentes que justifican la existencia del delito los antecedentes que a nuestro entender también acreditan la existencia de las presunciones fundadas de participación del imputado y además está decirlo desde la letra C en cuanto a la existencia de los antecedentes que permiten sostener el peligro para la seguridad de la sociedad en ese sentido se ha formalizado una investigación el día de hoy por los hechos ocurridos el día 17 de febrero del año 2021 en horas de la tarde-noche en el sector rural de Caripilún, Comuna de Arauco el imputado Jorge Eduardo Escobar Escobar llevó al niño inicial este E de larga G de tres años y siete meses de edad nacido el 5 de julio del año 2017, niño de escasa envergadura física y peso quien era su sobrino nieto y se había quedado junto a él de hecho vivían en la misma casa y el niño lo trataba de tata por lo mismo era habitual que la víctima saliera junto al imputado al cuidado de este lo que era permitido por la madre de la víctima en razón de los vínculos familiares y confianza depositada en él pues bien, en ese contexto el imputado traicionando esta confianza y la depositada por la madre del niño lo trasladó a un sitio aproximadamente a dos kilómetros de la casa familiar y aprovechando la ausencia de personas y lo desolado de este valiéndose además de la superioridad de sus fuerzas y en razón de esto hablando sobre seguro y con la intención de matar ejerció sobre el niño maniobras de introducción de algún elemento de carácter contundente elástico no determinado en su boca generándole una asfixia que posteriormente terminó con la muerte del niño Tomás dejándolo abandonado en el lugar de hallazgo al costado de un árbol aserrado el Ministerio Público ha calificado estos hechos como un delito de homicidio calificado previsto y sancionado en el artículo 391 número 1 del código penal bajo la calificante de la legosía se encuentra consumado y el imputado ha participado en calidad de autor inmediato directo del delito los antecedentes que justifican las letras A y B del artículo 140 son principalmente la prueba que, o los antecedentes que ha expuesto el Ministerio Público que son antecedentes de pruebas testimoniales declaraciones tanto de la madre del menor, de la abuela del menor y principalmente de la tía del menor María Paz declaraciones del propio imputado en calidad de testigo mientras se desarrollaba la investigación por presuntas desgracias las que evidentemente establecen contradicciones hemos presentado también antecedentes psicológicos respecto a apreciaciones psicológicas del Instituto Criminalístico de la Policía de Investigaciones además del CAAS de la Policía de Investigaciones se ha hecho referencia al informe elaborado y las distintas diligencias desarrolladas por la Policía de Investigaciones se han acompañado además antecedentes médicos el informe de autopsia de su complemento el informe de lesiones del imputado fotografías que dan cuenta de la existencia de las distintas lesiones que se han hecho referencia fotografías del sitio del suceso basadas en el informe del sitio del suceso realizado por la Brigada de Homicidio de Concepción fotografías de lo mismo que dan cuenta de los hechos por los cuales se formulizó el imputado se acompañó también fotografías de las lesiones que presentaba el imputado en su cuerpo comparativo con las lesiones que presentaba el menor también en su cuerpo además de un diagrama desarrollado por la doctora Karina Gazzituba mostrando las lesiones en el cuerpo del imputado y en base a eso se acompañó también un informe pericial elaborado por el abogado de Carabineros de Chile a través del perito José Arriaga quien da cuenta de la hipótesis y la manera de ocurrencia de los hechos desarrollándolo en concordancia con todo el resto de las antecedentes de investigación que estuvieron a la vista en su oportunidad respecto de la letra C en cuanto a la necesidad de cautela se trata de un delito que tiene establecido una pena de presión mayor en su grado máximo de 15 años y un día presido perpetuo el bien jurídico protegido la vida del menor la pena que se pueda digamos que pudiera recibir un imputado en razón de una probable condena no amerita cumplimiento alternativo de la misma esta resolución causa grave al Ministerio Público en el sentido que la resolución apelada produce un perjuicio al Ministerio Público ya que al ser el Estado garantía de la seguridad y bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos de Chile del Ministerio Público al ser representante del mismo y del interés de la sociedad toda se ve imposibilitado ejercer dicha labor exponiendo de esta forma la seguridad tanto de la víctima de las víctimas indirectas del delito y en relación a la víctima fallecida como de la sociedad en su totalidad al considerarse por parte de la Fiscalía que el imputado es un peligro para la seguridad de la misma las peticiones concretas son que se conceda este recurso se le den los autos a la ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción para que la misma como referí antes conociendo del recurso interpuesto revoque la resolución de su seguridad y decrete la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado por tanto magistrado y en virtud de lo establecido en los artículos 149 y siguientes del Código Procesal Penal procedería tener por interpuesto el recurso de operaciones contra la resolución dictada el día de hoy en esta audiencia por su señoría que no dio lugar a la prisión preventiva del imputado Jorge Eduardo Escobar Escobar que se conceda la misma que se conceda perdón el recurso se le den los autos a la ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción para que la misma conociendo el recurso interpuesto revoque la resolución de su señoría decrete la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado ya se tiene por interpuesto el recurso de operación perdón en contra de la resolución en el día de hoy en lugar a la medida de la autoridad de prisión preventiva solicitada en esta audiencia por el Ministerio de Puebla sobre el diseño de los elementos de esta causa correspondiente en este caso la resolución apelada los registros de audio de la resolución apelada eso ¿alguien más que señalar? por parte de la defensa su señoría vamos a solicitar que se nos conceda copia del audio de la audiencia de la resolución a la rendición del ministerio público y del recurso de apelación del antepersecutor además por cierto que se con disponga que estén disponibles en línea para este interviniente dado que se tomó la audiencia a través de la modalidad telemática además su señoría vamos a solicitar que conforme al artículo 234 se fija un plazo de investigaciones que proponemos en el término de tres meses ya complementando la resolución en lo relativo al recurso de información sin perjuicio de que se pudo interpuesto también se concede dicho recurso para que sea conocido por el 24 de apelación de concepción remitiendose el registro correspondiente para así complementar la resolución en cuanto al plazo de investigación el profesor es cual es el caso que propone gracias magistrado conforme al artículo 234 tres meses hemos supuesto ¿tú? ¿tres meses? tres meses su señoría disculpe con la hora ya no entendí muy bien ya eh peticiones por respecto del plazo solicitado por la defensa la fiscalía va a solicitar que se fije un plazo de investigación no inferior a seis meses en razón de primero el principio de objetividad que reina el ministerio público debemos realizar una investigación seria y concordante con los antecedentes estamos a la espera de resultados de ciertas pericias que van a dar o pudieran dar lugar a pericias de mayor demora como son las pericias de ADN y los comparativos de lo mismo se trata de una investigación tremendamente compleja y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo y el plazo de tres meses me parece tremendamente exiguo para una investigación de este tipo habiendo aristas todavía que están pendientes por parte de los laboratorios de las policías se está trabajando aún el sitio del suceso se está trabajando aún el cuerpo de Tomás en las pericias que corresponda y en ese sentido tres meses me parece que es un plazo que no es suficiente para poder acabar la investigación en los términos señalados ya con los señores señorías nosotros adherimos por esta parte a la petición del Ministerio Público en cuanto al plazo atendido la experiencia estas son investigaciones extraordinariamente complejas especialmente en el estado en que se encuentra esta investigación el plazo solicitado por el Ministerio Público me parece absolutamente razonable atendida la gravedad de la situación de los derechos investigados en este caso así que adherimos a la petición del Ministerio Público ya en falta la abogada de la profesoría de la niña en los mismos términos nos adherimos al plazo requerido por el Ministerio Público debido a cuenta de la complejidad manifiesta de la investigación ya si esta parte creyente viene a adherir también a la solicitud del Ministerio Público teniendo presente la complejidad de la investigación por lo tanto solicitamos que estimamos que un plazo de seis meses es prudente para llevar a cabo esta investigación bien teniendo presente el tribunal las características de la investigación los hechos que originaron esta causa el número de diligencia y felices que se deben practicar va a otorgar un plazo de investigación de seis meses a contar de esta ¿Algo más que agregar? no entonces el diputado se debe mantener en el recinto donde está hasta que la corte conozca del recurso interpuesto por la pereira perdón por la por el Ministerio Público siendo las entonces vamos a concluir la audiencia siendo las 19 horas con 30 minutos se pone el término a la audiencia buenas tardes a todos buenas tardes hasta luego buenas tardes buenas tardes a todos se rechaza la prisión preventiva punto uno y dan seis meses de investigación Claudio Rojas una resolución tremendamente golpeadora para el Ministerio Público no dio por acreditar la existencia del hecho punible o sea por los informes no pudo acreditar la existencia del homicidio ni tampoco menos aún la letra B que era la participación del imputado en los hechos o sea dos cosas tan básicas como esa y por lo tanto al no poder acreditar ni los presupuestos materiales de la letra A y B del artículo 140 aquí no se puede conceder nada ni siquiera una firma ni siquiera un arraigo nada aquí no hay medida cautelar alguna acto seguido el Ministerio Público apela y como la ley le reconoce la posibilidad de apelar verbalmente eso produce el efecto que la persona queda privada de libertad hasta que la Corte de Apelaciones se pronuncie respecto a este curso de apelaciones respecto de la cautelar apelada Gracias Gracias